Todas las noches Nadie calienta mi lecho, nadie duerme donde duermo Nadie me da buenas noches, solo mi perro Y duermo con él encima para sentir que no duermo Su calorcillo me arropa y es algo que no está muerto Yo me conformo con él, él es todo lo que tengo Todas las noches al acostarme Tengo una cita con mi soledad Todas las noches cuando me acuesto Me acuesto solo con mi verdad Y duermo mirando arriba Los ojos fijos al cielo Siempre dispuesto al amor Mirando siempre hacia el techo Yo solo tengo mi fe Sé que es poco lo que tengo No me acabo de ir No me acabo de ir Le الاito Es que es o que tengo Gracias por ver el video.